¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vete, vete! ¡Y vamos! ¡Vete, vete! ¡Que se ve, que se ve! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Luchá! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Que se os ve! ¡Gracias! 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 ¡No voy a hacer pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡ cheminás! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Si, 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 está, está Está cojando, si no puede andar Siendo la ganta ¡Alector, me está cojando! 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 ¡Alector, me está cojando!